Nace una flor En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que te consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá, la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mamá, la libertad siempre la llevas Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes soltar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Buenas noches Seamos libres, lo demás no importa Gracias.